Nosotros aquí en el escritorio de Temprano para Tarde, Rita Falcón, creadora de CinemaArgentino.com El Netflix del cine nacional, aunque resulte un poco polémico, bienvenida Rita a Temprano para Tarde. Bienvenida a Temprano para Tarde. Porque en México hay que pagar y acá no hay que pagar. Exactamente, si hay un beneficio en comparación con el contenido de Netflix es que no hay que pagar y que son todas películas argentinas. Tanto películas de largometraje de ficción como documentales y cortometrajes. No es un tema menor, hay una página donde uno puede entrar, que es esta página, y mirar online. Es un servicio de streaming gratuito. No hace falta registrarse, con lo cual cualquier persona que esté en su casa y tenga una conexión de internet puede entrar y ver cualquier película de manera gratuita. ¿Cuántas pelis? Un Cuevana sin los problemas legales. Un Cuevana legal. Un Cuevana legal o un Netflix gratuito de cine argentino. ¿Cuántas pelis hay más o menos ahora a disposición? Ahora hay aproximadamente 150 títulos. Ah, un montón. Un montón. ¿Y se pueden encontrar películas que no llegaron a cartel? Sí, un poco el objetivo del proyecto, que es un proyecto sin fines de lucro, es poner a disposición del público más amplio que podamos esas películas independientes del cine argentino, que realmente hay muchas que son muy buenas y que tienen un recorrido, digamos, por festivales y por el circuito comercial, por salas, que a veces es reducido en tiempo y, digamos, no hay demasiada oportunidad para el público de acercarse a ir a verlas. Claro que sí. Entonces, bueno, la idea fue ponerlas a disposición del público en internet mediante acuerdos con los realizadores de cada una de estas películas. ¿Y después se contabiliza entradas? Por ejemplo, ¿llevan, saben que tal película la vio tal cantidad de gente hasta acá? Sabemos, sabemos cuánta gente vio exactamente cuántas películas. Es que eso es un tema muy interesante, ¿no? A veces, por ejemplo, incluso un programa de televisión, pongamos el programa de Peter Capusotto, tiene tres puntos de rating una noche. Sí, no es como el rating, digamos, de los servicios de Ivope o lo que fuera de televisión, que un punto significa una muestra de quizás un grupo reducido. Acá es un tiempo real de exactamente la cantidad de gente que está en el sitio y viendo las distintas películas. El acuerdo con los propietarios de las películas, los directores o las empresas, ¿reciben un dinero por cantidad de entradas por películas o ceden los derechos al Instituto de Cine? No, ceden los derechos a la plataforma de cinemaargentino.com porque es un proyecto sin fines de lucro y lo que están buscando, digamos, mediante esta iniciativa es tener visibilidad, digamos, que sus películas se puedan ver por mucha más gente que la que por ahí la vio en el circuito de festivales y en el circuito de salas, que, digamos, cada vez tiene una oferta de contenidos más limitada porque, digamos, hoy los multisalas programan un tipo de películas que, digamos, en general es un poco más masivo y es un poco como lo que funciona para el gran público. Estas películas quizás tienen un alcance, o sea, son películas muy buenas, créanme a mí que soy la que empezó este proyecto y que merecen ser vistas por más gente. Entonces, aparte digo, porque pasa realmente mucho eso que no solamente ya es sabido de que los cines le dan prioridad por ahí a muchas películas internacionales que apuntan un poco más a lo masivo, sino que por ahí una película de cine nacional entra y está solamente una semana o diez días como muchísimo y tal vez en solo tres salas. Sí, y para los que vivimos en Capital Federal o tenemos un espacio inca o alguna sala que programa un tipo de cine independiente para la gente que está, digamos, en otras provincias que ni siquiera tiene acceso a eso. Entonces, uno de los objetivos del sitio era que, digamos, que cualquier persona con una conexión a internet esté en La Quiaca o esté en cualquier país o en Berlín o acá mismo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda acceder a ese contenido. O mismo cómo se colapsan los festivales mismo, por ejemplo, un Bafisi. Vos te enterás de una película que te interesa muchísimo ir a ver y ya no conseguís entradas. No, porque son salas. Sí, porque tiene tres funciones y van toda la familia y amigos y con eso cubrieron. Con eso termino. Además, hay muchas ciudades de Argentina que han ido recuperando de a poco sus salas de cine, pero durante mucho tiempo no tuvieron pulpo. El 9 de julio, por ejemplo, su pago natal en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay salas de cine actualmente? Sí, queda una sola. Queda una sola. ¿Y hubo algún momento en que no hubo ninguna? No. Porque hay pueblos, por ejemplo, el intendente de Bolívar contó hace poco que durante muchos años se iban de Bolívar al pueblo al lado. ¿Qué será? Varadero. Sí, puede ser. A ver cine cuando un sábado de la noche una familia quería ver cine porque no había una sala en el pueblo. Ahora se restauró un teatro viejo. Pero ese es un dato que nos quedó en los años 90 en que en realidad cerraron muchas salas y no abrieron nuevas salas. Y a veces cuando uno mira el programa de Capital Federal donde hay tantas áreas y tanta diversidad no tiene en cuenta muchas ciudades, pueblos enteros del interior de la Argentina. Sí, y también un poco que el consumo de entretenimiento cada vez muta más hacia el hogar, digamos, con el desarrollo de las superpantallas y el abaratamiento de un poco de los costos y el acceso de la gente a la banda ancha, cada vez más gente elige, digamos, ver películas en su casa en vez de pagar una entrada de cine. Y además el precio de las entradas de cine y del traslado hasta el cine. Hoy para dos personas ir a ver una película en un cine en el Centro de Capital Federal puede deparar una inversión, si cenan, de 400 pesos y no cenan de 200 más o menos entre las salidas, la ida y la vuelta. Y si compran pochoclo, es que yo no recomiendo en el cine, se encarece un poco. ¿Cuáles son las tres películas más vistas hasta acá que más gente miró a través del sistema? La película más vista es un documental sobre el mal de Chagas, que tuvo mucho éxito, sobre todo en el norte del país y en Brasil, que se llama Chagas, un mal silencioso. Después, El amor primera parte, que es una, digamos, comedia romántica. Con Leonora Balcarce. Feliz con Leonora Balcarce y Luciano Cáceres, que es una de las preferidas de la gente. Y en tercer lugar hay un corto que se llama Salón Royale, que actúa Julieta Silverberg con dos actrices más. Y a la gente le divierte mucho porque es un corto sobre tres amigas que van a un casamiento y una se entera en el camino que va el exnovio de una, que obviamente no estaba enterada de la situación. Entonces es como solamente el viaje de ida y el viaje de vuelta. O sea, un neto gusto por el cine independiente. Es decir, no hay gente que busca películas con actores de televisión. Bueno, justo Leonora Balcarce y Luciano Cáceres son los contraejemplos. Sí, Leonora Balcarce no tiene tanta televisión. Y Julieta Silverberg también. Digo, Julieta Silverberg hoy es una de las protagonistas de Relatos Salvajes, por ejemplo. Hay otra realidad hoy de cine argentino, que es que las películas exitosas de una sala están repletas de actores de televisión, de gente que conoce, que va a ver películas porque conoce a los actores por la tele. Sí, te convocas, sí. No es menor el proceso. Sí, no, nosotros tenemos un gusto preponderante por el cine independiente y también hay muchos actores de teatro que trabajan en cine independiente. Es un poco la relación más nutrida. Hoy ocurre que los celulares inteligentes, las nuevas generaciones de celulares, tienen posibilidad de acceso a diversos contenidos. Los partidos del mundial, mucha gente los miraba en tablets o en celulares. ¿Va a pasar lo mismo? Sí, nuestra intención es que sí. Actualmente tenemos una aplicación para todos los televisores de Sony y estamos desarrollando una aplicación para Android, así toda la gente que tiene celulares o tabletas con este sistema operativo pueda acceder a los contenidos. Y bueno, estamos pensando por ahí en estar en algunas otras marcas de Smart TVs, así añadimos como pantallas al servicio de cinema argentino. Es fascinante que alguien pueda ver en un teléfono celular. Sí, claro. Bueno, este no es tan inteligente como otros. La paradoja es que a nosotros nos gusta mucho también la experiencia de ir al cine. Eso te iba a preguntar, es raro también. El asunto de una película pensada en 35 milímetros para una sala con una pantalla de 30 metros. Y un sistema de sonido importante. ¿Cómo se ve en una pantalla así? Digo, ¿qué importa en una pantalla de este tamaño la iluminación, la puesta? Sí, para mí sigue siendo extraño porque yo viví mucho la época de ir al cine intensivamente y me sigue gustando esa experiencia. Pero las nuevas generaciones, digamos, conocen primero el consumo por medio de estos dispositivos más pequeños. Entonces, digamos, hay que ver si por ahí se empiezan a desarrollar historias que tienen más que ver con este tamaño reducido y, digamos, con la brevedad, que es algo que en general combina mucho mejor con, digamos, ver un contenido en un celular. Algo que sea más breve y que por ahí sea... No es menor el tema de las pantallas. Todo el mundo tiene la sensación de ver alguna vez una película por televisión y notar que la película está... que le falta campo. Le falta, sí. Que está como achatada hacia el medio o al revés. Bueno, Woody Allen, por ejemplo, no permite que sus películas se adapten para televisión. Él en todos los contratos pone que se tiene que respetar... Que tiene que ser la televisión la que se adapte al formato de la película. Bueno, no es un tema menor, aunque a veces pase desapercibido si uno no formó el gusto en las salas de cines, ¿no? No, 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 por supuesto. Pero me parece esto, súper interesante, porque no en todos los lugares... O sea, repetimos lo mismo, pero de verdad, me pasa, yo vengo de San Juan y en San Juan hay uno, ahora hay dos cines nada más, con no muchas salas y solamente van y llegan las películas más masivas. Muy de masa, sí. Muy de masa. Con una multinacional. Exactamente. Hubo una excepción que ahora el UNASUR, el Festival de Cines, está haciendo allá, entonces es de la única manera que se sientan a ver cine nacional, pero tienen que llevar a los actores, a organizar toda una movida enorme, como es el festival, que por suerte les está yendo recontra bien, es el tercer año consecutivo que se hace, pero es de la única manera que la gente tiene un acercamiento a lo que es el cine nacional y les parece toda una novedad. Entonces, realmente, de esta manera, y apuntando a lo que se usa ahora, de que es esto de trasladar todo lo que es entretenimiento al hogar, bueno, para mí hay que darle para adelante y vamos por ahí. En eso estamos. Me parece súper interesante. Cinemargentino.com. Sí, perfecto. Es así, todo junto, con una sola hace. No me molesten que estoy viendo al final de lo que el tiempo se llevó. Por favor. No, de lo que el viento se llevó, pero no entiendo qué le pasa a este tipo. Se colgó. No, de lo que el viento se llevó, pero no entiendo qué le pasa a este tipo.